Tenia que darle a enviar Ok, ah mira ves Kevin, si son mas personas son mas rondas Que es esto? Ok, uno de los dos dibujos que ustedes hicieron Que salia el nombre abajo Esta arriba a la derecha Uno de esos tres dibujos Arriba a la derecha Entonces sale el precio del dibujo Pero los otros dibujos no sabemos el precio Osea quien sabe Ay no entiendo este juego Subasten, subasten Compren ese dibujo Como pueden gastar dinero Puede valer No mames No mames No, yo ya no gasto Oye ya no gasto No gasto Ese dibujo es mas feo Entonces, claro Si ese dibujo vale bastante Kevin que compro Lo compro por dos mil dólares Puede ganar dos mil dólares O si gasta menos Perdió dinero Es lo mismo que vender No hay que ser matemático Para entenderlo Coño es su madre Ay no puede ser Ganó mil seiscientos Puta madre Si salgan rojo Ahí perdieron dinero Y el artista Gana Oye es que a mi me sale una Parece una copa esto Ok yo creo que ese dibujo Es el de arriba a la derecha Que se llama Travising Creo Creo que es ese Y ese es el valor Lo voy a gastar mas Ya Bueno Hasta ahi Prácticamente compraste un dibujo Que Vas a ganar lo que Lo que gastaste Eres un pendejo Hay Perdió cien Bueno Puede ser cien O puede ser O puede ser que yo me equivoqué Y no sea el dibujo Que sale arriba a la derecha No sea el precio O si A ver Mai lo hizo Si era Si era Si era Si era el dibujo De arriba a la derecha Gastó plata Aquí más le sale El número ¿Cuál número? Estos son mil Estos son mil Como así El número de abajo El número de abajo Son la cantidad de dibujos Que ha comprado Yo pienso que este No de aquí ya no le muevo Yo creo que este no vale O sea no sale arriba a la derecha ¿Qué es eso? Una pierna de pollo Síguele 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 No Déjame Déjamelo Ahí Ahí Para mí No No Yo Yo Ya Pues Déjamelo Mígui Este vale Bastante Me sale Me sale Voyos de cerdo Vale Vale Tres mil Quinientos No ¿Para qué le dice? ¿Cómo tú sabes que vale tres mil Quinientos? No, no le crea No le crea Que es mentira No, no es No, sí Tres mil Quinientos Tres mil Quinientos No sé tú No, no le crea No, yo le crea No, yo le crea No le voy a comprar Ese dibujo lo hice yo Pero no sale el precio No sé el precio Solo tres dibujos Sale el precio original Que están arriba a la derecha Son tres mil Quinientos ¿Están seguros que vas a dejar ir? No, no Ya Déjame comprarlo yo Dejame comprarlo yo Ay, son mil quinientos de ganancias Ve Coño, man, no muevas ni un dedo Viste No compres Bueno, yo creo que va al chino y no compra como mía Ya no van a ganar nada Ya no van a ganar nada Viste que compre lo que vale un poquito Cómpralo, ya bueno Ya no voy a meter mal No, pero puede ser que valga cuatro mil, ¿oíste? Estoy trolleando ¿Por qué yo pienso? Nadie vale ochocientos Cuatro mil vale, ¿oíste? Cuatro mil vale Te gané mil quinientos Vamos, vamos Que valga mil cuatro mil Cuatro mil Que valga cuatro mil Por favor, por favor Por favor, sé bueno conmigo Sé bueno conmigo Y va al chaciento Nunca te he pedido nada No sale nada, rápido Ya que hay un tipo hablando ahí Entonces fastidia Ok, cero porque yo fui el artista No Maldita sea No Yo no puedo comprar otro dibujo Ok, ok, el banco, el banco, gracias a Dios, el banco Vamos, banco Dame esa plata Puedo pedir, ¿cuánto pido? Ah, pedí mil May, pide No pide No pide No, nadie lo tiene Solo los de arriba a la derecha Son los que No, es que nos dan diferentes, eh No todos tenemos los mismos Sí, no todos tienen A algunos le salen Verga Verga, me siento un idiota No, ya no le muevan 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 Tú no ofendemos Si pudo gastar un plata ¿Qué te pasa? Si le vale cinco mil Tengo dinero Ah, vaina, hype Muchas no, ya tiene ¿Qué te pasa? Vale, como que muchas Ah, 1200 Salió ganando este, güey No, joder Perdió Eh, ¿y esa llamada? Ah, tengo un presto Muchas gracias No tengo plata Todos los préstamos del banco ¿Quién perdía dinero? May Un vivero Hermoso Esa mierda es mía Esa mierda es mía Yo lo dibujé Y es el Espiritual Is what No, espiritual No lo sé Ahí arriba a la derecha sale No lo sé No lo voy a decir No lo voy a decir No, está comprando Está comprando Mierda Mierda es que si es lo que pienso Entonces Vale, verga No, no, no Eso sí es Sí es el Espiritual Sí es el Espiritual Digo que no lo iba a decir Sonó muy rarito Hijo de puta Iba a ser yo Déjame ser feliz Déjame recuperar el dinero La cosa es que me salió en español Y acá sale en inglés Yo no sé Hay algunas cosas que sí se traducen Por favor No mames Siento que esa chingadea De costar como 600 Por favor Por favor Por favor Por favor Más Ni modo Me cago en ti Me cago en ti Eres una rata Es que me salió en español No me salió en inglés Ok, al fin Nos dieron los poderes Aquí sí voy a joder Los hijos de puta ¿Qué les parece si todos Le ponemos el tornillo a Reed? No Me parece perfecto No No, yo ya no tengo dinero Yo no me pongo Sánduche Mierda Oye, mi vida Espera ser que Clávamelo a mí Y vas a ver qué pasa Jajaja Uy Uy ¿Cómo? Eeeh ¿Qué es eso? ¿Ese es el tornillo? ¿Para qué sirve? Ese no es tarlillo No lo hagas, no lo hagas Este no eres tu ¿Qué hace eso? Eso hace que... Eh, acerque a alguien que saque dinero pues Sacarle dinero y que compre un dibujo mierda ¿Qué haces huevon? No No No, no puede conmigo porque yo ya no tengo No No Que no va a sacar plata ¿Qué? Eso A ninguno le pegó No, es que no tiene dinero, verdad Ya, ya, ya lo va a comprar Ya lo va a comprar Cheese is worth Puta madre, puede ser este No creo Es mi queso tiene Eso lo gano 100, nada más Cheese is worth No No Vendido Ay, ojalá que sea que no Sea un rojo grandote Ay, que no sea este Ay, ya Me lo compro Que bueno, que bueno Que bueno Un muera Madre Ejejeje Soy inteligente Gente de negociadora Emprendedora Emprendedora Ajá 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 No mames All right No creo que este sea No creo que este sea ¿Crees que no? Nah No, había el precio Te doy por todo la mujer no te van a buscar por dinero se arriesga, se arriesga, pone la polla en la mesa pongan más, pongan más, porque eso vale más, solo digo eso que se lo lleve, que se lo lleve gané dinero yo, ¿no? claro que sí, eso no es verdad si era, si era, pero mil dólares se ganó no, ok, estos ya son los que vienen habla de uno de cuatro mil que es, pero bueno, cuatrocientos ya es un Among Us que Among Us tengo miedo ¿estás seguro? boom-ba-ba-boom-ba boom-ba-ba boom-ba-ba pedal boom-ba-ba-ba pegaste esa plata quique fixed ajá, a abril de trabajo quita es que ya vi con toda la ley ahorita queda después cómo hacer A ver, ¿quién no dibujó? ¡Esto es mi dibujo! ¡Esto es mi dibujo! Ah, no ganó nada Artista ¿No sale el precio o qué? Cero No, cero porque él es el mismo ¡No, cuesta 1300! Va de lío Aún tengo uno, aún tengo uno ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? Quedan dos, quedan dos dibujos Oh, este es Chessy Este es el queso, este es el queso Este es el queso, este es el queso No, nadie me lo quita Nadie me lo quita Nadie me lo quita ¡Mierda! No, puta madre Puta madre Está muy caro No, pero es que Bilek Bilek tiene toda la plata del mundo Es que... ¿Cómo quieres que uno haga, pues? Tiro de puta este Tiro de puta Tiro de puta Ya no puedo No ¿Puede que alguien te enseñe algo más que esto? Estoy muy fascinado Estoy muy, muy, muy fascinado con esto Así que... Vamos a ir un poco más, ¿no? Tiro de puta No puede ser De la puta madre Oiga Ayr... No es que no es que me cago de risa si es el chiste de word si es artista mierda lo hubiera metido verga me quedo pobre y yo tambien ay may may agarró el prestamo del banco nosotros no pues yo no puedo tampoco estamos pelando voy a esta bonito ya se cual es ya se cual es díganlo porque lo tengo que decir vamos Kevin este vale este vale como tres mil tres mil si tres mil tres mil ok tres mil no esta no es tres mil este vale tres mil tres mil no es de tu pero vale tres mil eh no este güey yo no confio así dijo en antes pero bueno que yo no caí unos quinientos y a eso lo perdí cien pesos que asco ok ya lo compre este es el espiritu maldita mira ahí ya dan los montos pinta de carreteras bilingüe es fricada es fricada es fricada cua de puta el cheese cua de puta lo compro sándwich de helado sándwich de helado sándwich de helado me compro todos los de correr correr y corriendo no mames Ay, mi dibujito Puta madre Mira, el comido para bebés Parecía más una puta paleta Mira, ganó ¿Quién es el naranja? Le quitan los préstamos Le quitan los préstamos Bueno, ok ¿Hasta cuántos jugadores? Hasta seis Tenemos hasta para uno más Le dan a tienda y pueden comprar cualquier cosita Un icono, un sonido o algo Icono de orientación No sé Caja de cornillo Ahora sí, ya tengan cuidado con las féminas No voy a hacer que aquí el server salga un loquito Un loquito a la verga Un loquito acá que ande diciendo Hola, mi amor Mándame tu whatsapp Imagínate, güey Ah, güey A mí si me dicen así Si me enamoran Que me digan Hola, chiquito, misilín hermoso Ven a ser unos Ven a ser unos momazos en mi casa Que me digan así, güey Me enamoro Ok 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 O no, Reed ¿No te gustaría que te quieran así? Claro que sí ¿Y a ti, Kevin? No No Minzano Que te digan minzano No Minzano sí ¿Qué es esto? Ah, ok Realmente Mierda, esto no parece una pedra No No y y y esto y listo ya tengo los tipos qué mierda eso es todo inglés para envío new items cuanto guardara compro 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 400 pero que 400 no sé luego 600 el artista no es 300 600 600 600 es el logo es el logo decía es el logo mira por no creerme mi dibujo pero uno de ellos el instrumento musical que es una guitarra y es un violín cuánto valdrá bueno voy a llegar al país 300 600 600 500 tengo fe tengo fe maldita sea no puedo poner más este pendejo ganó el 5000 mil que ganó cinco mil no pueden ser que no puede ser que era el violín a la verga pues no y me dijo a vallar que hicimos puto que en la hora de arte se gastó todo su dinero de gato todo su dinero depende de esto más dinero que lo que ganó no pero valió la pena de seguro así para el final del juego y no pues ahorita nada más tiene mil wey ay cuando aparece el mío musical instrumento y hay unos que vale sin comer no sé si arriesgar no sé no no me lo dije ok gracias no voy a ganar mi dos mil ahí mis dos mil dólares y tres mil déjame saber gai, yo me lo compro no es un hijo de puta verdad al pene verdad al pene hijo de puta ay carajo contigo hombre que me voy a ganar bastante dinero no me voy a dejar no me voy a dejar está bien significa banjo banjo que significa mira si no era el banjo o no sé un plato de pasta no sé palito chino o no que sea que sea voy a reír no puede ser no puede ser no no que vale verga ay por ciento ay está bien está bien está bien está bien que bolas verga se ocupa un préstamo ya van dos préstamos no puede ser no yo no me voy a agarrar préstamo y si tan ver el violín no que es eso que es eso tremendo ya la verga no creo noo no le muevan nos siguen será que me arriesgo no no tengo un precio no la pasiva de 5.000 de esa mierda no no y nada no 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 compre compre un violín ¡Roto! ¡Compren! ¡Compren! ¡Ay, Kevin! ¡Verga! ¡Ganó 1200, güey! ¡Qué bola! ¿Serás que van a ganar de nuevo? ¡Kevin, tienes un ojo mierda! ¡Qué pierda! ¡3900! ¡No mames! ¡Hatos! ¡Hatos! ¡2800! ¡Ese no era! ¡Ese no era! ¡Pobrecito! ¡Qué bobo! ¡Un bobolón! ¡Bueno! Creo que aquí vienen los tornillos, creo ¿Más feo o mierda? ¡Ese es tu violín! ¡No! ¡Nah, güey! ¡Eres feo! ¡Hatos! ¡No son mi favor! ¡Un no son su gör stars! ¡Vamos! ¡A todo! ¡No son mi favor! ¡No son mis sight o град seas! ¡No son nuestras! ¡Necesitas la mia! ¡No son nuestras! ¡Buscando un pastel de bajo valor! Je... No sé, me salió un mensaje ahí a la derecha Qué sueño Qué sueño, qué? Digo sueño, güey, no he dormido, es un tiempo Es un tiempo, como lo dice En años Sepa, no he dormido bien, te das un chingo, pues Compre, compre, compre Compre Dame a mí solo esto Ay no, que cueste menos Ay no Ok Yo creo que cuesta menos Dejen que el Hyper gaste dinero Muchas gracias No lo compré No lo compré, muy arraín Dénmelo, dénmelo, dénmelo Ahorita que sí es instrumento musical Sí he valorado como instrumento musical Me cago Violin, 3900 Ay, vale, verga Ay, vale, verga Ah, huevo No mames, no mames, me era arriesgado Algo me dice que me arriesgue, pero dije que no Vamos, Kevin, ya te igualé, Kevin No 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 Nos préstamos Ok Porque este güey tiene un bate Era un pollo Ocupo un préstamo Una polla Una gran polla Como me gusta Es que Kevin ya se devuelve 5 mil baros Y a ti no, venga acá Cuando me metes aplicaciones Y ya, y ya está lo que van a dar ¿Qué es eso? ¿Es el sol o la luna? El sol Ah, yo ya no le muevo Es una luna Ya pierdo Son ¿Puesto a qué? ¿Dos mil? Supongo No, igual son 500 ¿No gasto mucho? Si pierdo 100 Bueno, no importa Si pierdo 100 Da igual, ¿viste? 600 ¿Quién? Gana de 100 ¿Este cuál es? ¿Esto qué es? El violín ¿Eso cuál es? ¿Está bien? Sigan, sigan El valor es de casi 4 mil Sigan, sigan Sigan Dale, dale Cuesta casi 4 mil Que es casi 4 mil Vene, yo no tengo dinero Yo tampoco que ya no tengo dinero Yo no compraría Mira No ¿A quién? También hijo de puta Voy a utilizar el tornillo Recon, quítate el dinero Por eso lo utilicen Alguien más Espera Bueno Ay, le jodieron a May Jodieron a May Ay, ay, ay Ay Espera No, mira No, mira No, mira No, yo tengo dinero Hijo de puta No, no No hagas nada Algo que Hyper Saque dinero Saque plata Pump Pa' su casa ¡Qué mal! No 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 A Kevin Sáquele Kevin Que no tengo ¿Qué? Si tienes Si tienes Esa sonrisa Hijo de puta ¿A quién? No, para No tenía Nadie tiene, nadie tiene, te jodiste, ya Maye, Maye, dale a Kevin Maye, dale a Kevin Gana 800, gana 800, güey Gana 800 Ay, la verga Fiera Yo les dije Estaba cerca de los 4,000 Bueno, gracias Por confiar en mis instintos Algo me decía, sígale, sígale Sígale Las vendedoras del tianguis así son A ver Que mierda Mierda, esto encuentro, esto lo ha valorado Porque todos ponen dinero Porque ponen dinero Si, está valorado Hay doble, doble 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 sentido aquí Está valorado Eh, te imaginas que nada más Puta, madre No mames, si estoy invalorado No mames, pues ese es el valor, güey, no sé cuánto sea A mí no me sale Ay, qué mierda Ay, ya va ¿Cuánto gané? No Por favor Bueno, que pierda 200, nada más Verga Pobre me quedé Que pierda 200 Una pregunta A ustedes, arriba a la derecha, les sale lo mismo que a mí O sea, preenvió a new item is worth 700 Musical instruments 5,000 No, no Y cero is worth 2,800 O sea, me sale Valor 700, 5,000 Y 2,800 ¿Les sale lo mismo? No ¿Qué es lo que dice? No, no sale No, no Ah, ustedes tienen diferentes precios Ajá Yo tengo el precio de algunos O sea, yo tengo el precio de algunos Y yo voy a comprar esos precios que me salgan Para adivinar cuál es Y a ustedes les van a salir otros precios Ajá Entonces uno tiene que adivinar No, ¿quién me te jodió el precio? Nada, ya nada más se gana 100 Este arte vale 1,300 Y es de Stanger Jazz Yo lo dibujé, yo lo dibujé Mira aquí dice Y trata no perder así de nuevo Me has avergonzado afronte a todos mis amigos ricos Eres un pendejo, Kirito No voy a ganar ni perder ¿Quién edad? No, nadie, güey, mil te decís lo que vale No Arriba, arriba, arriba No, vale Yo no tengo You've been screwed Now do with that Vamos Arriba, arriba Erriba, cabrón Maye, maye, dale arriba No Utiliza también el beat May, no No lo hagas Hazlo, hazlo, May May, hazlo No lo hagas Hazlo, May Vas a perder mil 500, May, hazlo No puede ser Gracias a Dios Gracias a Dios y a la aire Gracias a Dios y a la aire Ay, gané 100 Tengo 2500 Al fin subí Alin llamó el banco Obtener un préstamo Que no tiene para la última ronda Y ahora es cristian dios Todaura Y ahora es cristian dios Ponte el pan Y Todaura Y Todaura Y Todaura Y Una pregunta Que se explica NA 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 es de nada Creo N Slash A No NA N 2 N Norteamérica Creo Eres un pendejo Ahora Ya no le inviertan Tengo una corazónada que estaba ahí no me va a dar plata Norteamérica Creo que eso cuesta Cuesta ¿Cuesta cuánto? Está a 3200 Ajá 3200 Se lo ganó 100 creo Es que ya no lo pude meter más porque No tengo dinero que hice porque no sé yo y una nueva y le pido nate creo ustedes al eso déjeme comprarlo yo no no puedo ni empezar yo juego prigona te vives yo juego prigona te no juegas y pipi pi 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 ando de si yo voy a perder seguramente pero igualmente tengo la vaina de perdí rotura de equipos y si está bien no importa no importa me sabe mierda pero tengo deprimido nate y es a nadie me lo quita si hay que quitar yo me 500 wow wow jazz violín 3900 y esto y no hay solo compro uno y 300 y por obligación mi dibujo 5.000 se llama rica perdí simplemente por los 3.000 que ya pero el banco les quita verdad el parió a mi chimba mi compa el menos ardido